Acabo de llegar chicos a la estación de policía y se preguntarán por qué voy a la estación de policía y es que me voy a postular para ser una policía del pueblo, han visto que ha pasado muchas cosas, que hay ladrones, que hay cosas, monstruos que destruyen, entonces quiero ayudar al pueblo y ser una buena policía y bueno, también para las personas que se cuadran bastante mal, porque miren estos vehículos, hasta los vehículos de los policías están horribles, pero bueno, vengo a la postulación y voy a ser la mejor policía. de este pueblo, Marito. ¡Eh! Bienvenida, bienvenida a tu primer día, o bueno, más bien como postulación para ser un futuro oficial, ¿ok? Todas las órdenes que se te diga del capitán las tienes que acatar, ¿ok? ¡Ok! Uy, muy buena, muy buen uniforme el que tiene usted, ¿eh? Ese es nuevo, no lo había visto antes. Eh, sí, 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 la verdad, es un informe totalmente diferente y distinto, pero bueno, pase por acá, aquí primero de recepción tenemos al buen compañero Gregorio, el policía, salúdelo. ¡Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uy, Gregorio no quiere hablar! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Eh, qué pasa, qué pasa, qué tal, buenos días, buenos días! ¡Gregorio, estás bien, estás un poco dormido, ¿verdad? ¿Un día bastante agitado? ¡Ay, sí, la verdad es que sí, eh! Un día muy, muy cansado. Bueno, no te preocupes, si llegamos a ser compañeros de oficio, te prometo que te traigo un café una vez a cada año. ¡Uy, uy, de esas me gustan las que traen cafés, dale, muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué raro, Gregorio! Sí, sí, claro, bueno, esta parte de acá es la parte de, bueno, donde se esperan todas las personas por si tienen que meter una denuncia, algo de este lado, pásale, 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 adelante en este cuarto, adelante, pásale, pásale, pásale. ¡La interrupción! ¡Exactamente! Aquí es donde se pone adentro a la persona y se interroga. Y, y, eh, bueno, ignora el dinero. ¡Eh, no, no, no! ¿Qué pasa, qué pasa, no, 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 primer día, primer día, primer día, ¿qué pasa, qué pasa, eh? Primer día y te va a seguir destitulada ya de tu puesto, estaba limpia, estaba limpia, estaba limpia, estaba limpia. Bueno, aquí interrogamos todo esto, salsas, 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 salida, 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 salida. Está listo. Vale, muy bien, de este lado, esta es la prisión para las, eh, bueno, para las personas potencialmente peligrosas. Si te das cuenta, tienes rejas, está de mallas de acero y de todo, y mira. y si me quedo sin dinero y sin nada literalmente comete un delito me duermo aquí y tengo comida infinita bueno dependiendo de qué delito va a ser es el tiempo que va a estar encerrada o pueden llegar a nunca salir pero bueno ahora sí hace eso ahora sí adiós que vaya una bromita pero bien pasarle por acá también que nada sabes de qué es momento es un momento de una meta de la y una meta de 1371 la palabra del día de hoy marito la palabra de hoy es tardón por tardona porque 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 había alguien más que se ha puesto aquí está ahora es una clase de policía porque tan tarde y te vas a postular tú quiero trabajo como ahora la situación tan complicada porque ha llegado tan tarde porque ha llegado tan tarde me quedé dormido eso no es excusa disculpa nada disculpas no puede ser un acto que le digas un montón de hacer cosas como ejercicios quince abdominales vamos una dos tres por favor por favor 10 ya lo puedo no te siente no te siente no se siente que hace osea quieres ser policía ahora mismo Ahora mismo, hágalas Una, dos A tres A cuatro Vamos, una más, una dos Mora ayuda No, llegaste tarde a ser fuzilante de policía Te lo mereces Ya, acabé Esa cuatro, sigue en policía Es verdad, es verdad, te falta una, a la última A la última, a la última Ya No, solamente lo voy a hacer Si la gente reviente ese botonazo Chicos, ya escucharon Que lo revienten, si no le disparo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo revetaron, revetaron, ¿le vais? Ya lo hizo, bien, bien, bien Bueno, síganme, síganme Ahora solamente me hace falta mostrarles lo último Lo último por acá arriba, claro que sí Aquí está La última zona que En esta es donde metemos A toda la gente maleducada ¡Métete ahí, Epic! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por tardón? Sí, por tardón, métete ¡Puede ser bonita! No, bueno, Epic, ya valiste, te quedas ahí Bueno, bueno, bonito, yo creo que ya fue un buen día De ser postulantes, ¿no? ¿Nos vas a llamar para ver si quedamos o no? Claro, 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 yo los voy a llamar Para ver si quedaron y para darles Su uniforme y sus herramientas y todo ¡Vamos! Bueno, Epic, te quedas ahí ¿Ya puedo salir? No, me voy Me voy, chicos Hicimos las postulaciones para ser policías Así que ahora es volver a casita Estoy muy cansada porque hice muchos ejercicios La verdad, la verdad No hice nada, chicos No todo lo hizo Epic Pero mañana va a ser un buen día Porque seguro me van a llamar Y voy a conseguir el puesto Para ser policía del pueblo ¡Ay, qué buen día! ¡Ay, chicos! ¡Ay, qué bien dormí! Ahora es un buen día, chicos Porque estoy esperando la llamada para ser policía ¿Tan temprano? Acabo de levantar a las 6 de la mañana Porque un policía tiene que levantarse siempre temprano Para no desperdiciar el día Pero me acabo de... ¿Quién será a estas horas de la... ¡Ale! ¡Esperter! ¡Ay, Espartor! Nunca te madura la voz a ti ¿Qué? ¡La verdad que no! ¡Espartor! ¿A qué vienes a mi...? ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo, amores! ¿Qué te pasa? Tranquilícete, Espartor Estoy muy feliz Acabas de llegar a mi casa ¿Cuándo viniste? ¿Por qué viniste? Vine buscándote Me pasé por ese barco allá Mira Ah, por allí viniste En altamar Sí De un pueblo tan feo Pero tan feo Y... Y la verdad Tuve que pasar muchas cosas horribles Pelear contra guardens Para llegar hasta aquí ¿Sabes? Solamente para verte Me imagino Ese pueblo debe ser súper horrible ¿No? Un pueblo así antiguo Donde conocías a otras personas Así es Así es Un pueblo feo Pero ya estoy aquí Mora Todo lo que hice Para poder encontrarte Eh... Qué genial Justamente he estado pensando en ti Porque sabes que Los chicos me decían todo el rato Eh... ¿Por qué Espartor? ¿Qué pasó? ¿Dónde es Espartor? Esto y perfil llegaste Que por cierto Espartor Ya que llegaste Te quiero enseñar Todo el pueblo Para que lo conozcas Vení ¡Wow! Eso me gustaría mucho Mora Extrañaba las aventuras contigo Sube Vamos Mira te enseño Oye Mora ¿Y no tendrás como una poción O algo para que la voz me cambie? Probablemente En un futuro seguramente Sí la vamos a tener ¿Algo sabes? Sí Ojalá que sí Porque esa voz la verdad Ya no la aguanto Pero mira ¡Belly! ¡Belly! Te explico Esta es la casa de Hotch Hotch ¡Qué asco de casa! La verdad no me gusta Hotch es de color anaranjado Por allá al fondo Tenemos la casa De Marito Que es azulito Y es un... ¿Cómo se llamaba ese animal? Espartor Un ajolote ¿Qué te pasa? Un ajolote Un ajolote Eso se me fue el nombre Déjame Y esa es la casa de Epi Mira ¡Wow! ¡Pero qué casa tan hermosa! ¡Quiero comprarle! Y bueno Por el otro lado Tenemos aquí La tienda de dulces La tienda... El hospital La policía Más tiendas Más todo Pero sobre todo Espartor Tenemos nuevos vecinos ¿Quieres conocerlos? ¡Quiero conocer a nueva gente! ¡Qué increíble morita! ¡Hay que tocarles el timbre! ¡Vemos nuevos vecinos! ¡Pero qué pasa! ¡Qué ha pasado! ¡Pero qué pasa! ¡Hola morita! ¡Venga salgan salgan! ¡Anda Garnacho! ¡Miren! ¡Les quiero presentar a alguien! ¡Hola! 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 ¡Les presento a mi mejor amigo Espartor! ¡Hola Espartor! ¡Bienvenido al pueblo! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Bueno chicos ¡Bueno chicos! ¡Para tengo miedo! ¡Hola! ¡Tengo miedo! ¡Hola! ¿Quién es él? Es como tu hijo Es que parece un hijo chiquito ¿Qué pasa? Nunca le mejoró la voz Pero es mi mejor amigo Y viene aquí al pueblo Y dice que se va a quedar Y quería conocer a todos Así que ahora los conoce chicos Y oye por cierto Espartor ¿Sabías que ellos son youtubers Como tus papás? ¿En serio? ¿Se van a llevar muy bien Conmigo entonces? Yo creo que sí ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Espartor! ¡Un gusto! ¡Pero bueno! ¡Qué genial que ahora Dagar y Nacho hayan conocido a Espartor Y podamos tener muchas más aventuras Aquí en el pueblo ¡Sí!